A ver qué hace Medina, sigue Medina, deja un hombre en el camino, mete la pelota en el área, peligro, aquí está, aquí está, le pegó, remató, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, había rematado a Navarro, la busca Rinaldo, un rebote y la pelota se va por el costado del arco, y la pelota se va por el costado del arco, ahí está el chalar, viene el centro, pelota que llega al área, me queda Rinaldo, la va a volcar atrás, busca el primero, juventud, ahí está, ahí está, ahí está, viene el centro, pelota al área, golpe de cabeza la va sacando finalmente el número 3 del equipo. Para usted fue falta sobre el Rinaldo, se tiró como dijo José Nazar. Bueno, la gran bandera que se extiende, la número 1 que fue pintar exactamente durante este fin de semana sobre la tribuna de calle Catamarca, allí la colocaron los muchachos y metas, pincel y pincel, terminaron de pintarla, es la gran bandera que ocupa toda la tribuna, el escudo de Juventud Antoniana en la mitad, el número 1 a ambos costados, impresionante trapo Antoniano, dejé de ver el partido por ver semejante bandera. Muchachos a marcar, se viene el equipo, se va aproximando al área, buena pelota para Rivero, está habilitado, va Rivero, le pega de zurda, no, prefiere meter el centro, ahí la tiene Rivero, pelota al medio, Landa Garza, gol, Landa Garza, gol, gol de Juventud Universitaria de San Luis, Landa Garza. Gol, gol, gol de Juventud Antoniana Martín Fernando Pérez Lindo, fue a buscar en el primer palo el centro del negro Peirone, y con una enorme capacidad metió la pelota en el segundo palo, un hermoso gol de Martín Pérez Lindo para sorprender a la defensa del equipo Puntano, tras el centro de Peirone, atacó por derecha Juventud, vino al centro, y el experto goleador llegó para buscar esa pelota, y desatar la alegría, la euforia por este empate, no sé si merecíamos empatar, pero lo empatamos, eso no importa, no hay que hablar de merecimientos, fuimos a buscar un ataque. Pasoles que no echa la ara, ahí está, tiene goles, pegó, se lo pierde, se acaba de perder el gol, increíblemente. Prepara el puño para levantarlo y bajarlo, prepara el volumen de la radio para aumentarlo, viene el centro, balón por arriba, un cabezazo, gol, 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 de juventud anterior a Martín, Martín, Martín Perelindo, Martín Perelindo de cabeza, la cabeza prodigiosa de Martín, para meter esa pelota en el fondo del arco y provocar, otra vez no lo ocurre en el estadio, en su partido Martín, viejo y peludo, Martín no va, Martín no va, brazos en alto, Martín, Martín, Martín pone la cabeza, el partido se pone 2 a 1, lo gana mi equipo, lo gana tu equipo, lo gana la mitad más uno, que digo la mitad más uno, lo festeja el 70% de hinchas en Salta, Martín, cito, querido, viejo y peludo, juventud, juventud Antoniana 2, juventud 1 y la 1. Octavo gol de Martín Perelindo en la temporada, ahora es el Máximo Artillero, ahí está, por supuesto, Máximo Artillero, digo, supera a Marco Navarro, 8 goles para Perelindo, segundo en el partido, gana el Santo 2 a 1 y lo hace bien. Sí, dale. Bueno, ¿qué hizo Muleri? ¿protestó? Ahí viene Echarar, Echarar, Echarar para Perelindo, con el Perelindo, con el Perelindo, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, y el arquero se queda con la pelota, pase de Echarar, pase de Echarar.